Prepara tu paladar para disfrutar de la creatividad dominicana con esos piononos rellenos de carne de cerdo. Cada bocado es simplemente delicioso y es que la combinación de la dulzura del plátano maduro, la jugosidad de la carne de cerdo y el sabor auténtico de las especias dominicanas hacen de estos piononos una experiencia culinaria única e inolvidable. Así que saca tus plátanos y vamos a cocinar ya. Comenzamos pelando tres plátanos que tengo aquí maduros. La técnica más fácil, haces una raya en el medio y hasta con tus manos los puedes pelar. Voy a cortar los plátanos a lo largo, no pueden ser muy gordos. Ven así a lo largo. Vamos hacer el mismo proceso en todos. Puse media taza de aceite vegetal en mi sartén y voy a comenzar a freír mis plátanos. Tres minutos después los volteo. Ya tienen ese colorcito dorado bonito. Igual le doy tres minutos más. Ya vamos a sacar nuestros plátanos y lo vamos a ir dejando enfriando. Voy a necesitar 100 gramos de champiñones bien pequeñitos. También 100 gramos de pimiento mojrón. Y 100 gramos de cebollitas cambray. Aquí tengo medio kilo de carne de cerdo. Es la pierna de cerdo deshebrada. Yo tengo una receta anterior en el canal. Le voy a dejar el link para que ustedes vean cómo preparé esta deliciosa pierna. Solamente voy a triturarla un poquito más. En mi sartén voy a agregar una cucharada de mantequilla sin sal. Entonces agregamos nuestros vegetales que ya habíamos recortado. Vamos a sofreírlo un minuto. Ahora voy a agregar una cucharada de salsa inglesa, una cucharada de soya y voy a agregar un tercio de taza de caldo de vegetales. Ahora que evaporó a mitad las salsas voy a agregar la carne que tengo aquí desmenuzada en trocitos. Voy a incorporar bien. Solamente la voy a dejar un minuto porque quiero que quede así como se ve, bien jugosa. Ahora lo que vamos a hacer con nuestros plátanos para hacer nuestros pinonos es juntarlos aquí las dos esquinas y voy a utilizar un palillo, lo atravieso y se hace la formita de una ruedita. También puedo sujetarlo del otro extremo también para que quede incluso más durito para cuando le vamos a poner el relleno. Así vamos a hacer con todos. Lo que voy a hacer ahora es que voy a rellenar mis rollitos de plátano y voy apretando con el relleno que ya teníamos aquí, la carne de cerdo. Así lo vamos apretando. Ahora lo volteo y hago lo mismo. Como está bien apretadita, no se puede salir. El siguiente paso es que a dos huevos le voy a agregar una pizquita de sal. Lo voy a batir bien. Voy a poner una cucharadita de huevo que batimos encima. Entonces arriba le voy a poner una mezcla que tengo aquí de cuatro quesos rallados. El caso es que derrita. Usted elija el que más le guste. Yo puse mi horno a precalentar. Ahora voy a poner mis plátanos aquí en el horno. Solamente a que gratine porque ya todo está cocido. Que gratine bien el queso. Ya están listos nuestros piononos. Lo único que te queda es retirar los palillos y disfrutar. Lo único que te queda es retirar los palillos y disfrutar. Lo único que te queda es para hacer pasa a nuestros palillos. Y es mi corazón que te queda con vu� tv.